Viajar en tren llega a ser una experiencia muy placentera, ya que permite atravesar ciudades enteras en poco tiempo, pero hay casos en los que viajar en tren parece un deporte extremo. A continuación, las 8 vías de tren más peligrosas del mundo. Hanoi, Vietnam. La calle de Camp Tien de Hanoi está lleno de vida, pero hay unos 200 metros que lo hacen bajo peligro de muerte. Es el espacio por el que transcurre un tren, y que apenas deja sitio para nada más. El tren pasa muy cerca de los edificios, y lo hacen varias veces al día. Los vietnamitas están acostumbrados, y viven entre las vías donde hacen brillar tricolaje, cocinan, juegan o pasean, a pesar de las muertes y los accidentes. Nariz del Diablo, Ecuador. Es un tramo de 12 kilómetros. Fue construido alrededor de 1902. Fue considerado uno de los más difíciles de construir en cuanto a ingeniería. Se encuentra en una montaña con paredes casi perpendiculares. Para atravesar esta montaña, se construye una vía en forma de zigzag, y el resultado fue esta obra maestra. Los viajeros pueden experimentar la empinada subida de una serie de zancadas, y una caída casi vertical de 500 metros. Pambang, India. Un puente marítimo de 2 kilómetros es parte de la ruta ferroviaria de la isla de Pambang, al sur de la India. El puente del ferrocarril fue construido en 1914 sobre el Océano Índico. La parte central del mismo se abre para permitir el movimiento de barcos y transbordadores. Aunque lo sostienen 145 pilares de hormigón, las fuertes corrientes oceánicas y oleajes, además de los ciclones, a menudo representan una serie de amenazas tanto para el puente como para el tren, habiéndose inundado en varias ocasiones. Argo Yede, en Indonesia. Es una línea de ferrocarril que pasa por campos de color verde, montañas exuberantes y profundos valles fluviales, pero todo se torna tenebroso al llegar al puente metálico. Se dice que los tripulantes no se atreven a mirar por la ventana en ese tramo. Es un puente de caballete hecho de pilones que emerge a 60 metros de altura por encima del valle. Pese a que los expertos afirman que el tren es seguro, aún siguen ocurriendo accidentes. A las nubes, en Argentina. El tren a las nubes es un servicio ferroviario que atraviesa la cordillera de los Andes. El recorrido ida y vuelta tiene una duración de 15 horas, durante las cuales atraviesa 21 túneles, 29 puentes, 2 zigzag, 2 espirales y 13 viaductos, incluyendo el polvorilla. Dicho viaducto tiene 224 metros de longitud y está a 4.220 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndolo en uno de los más altos del mundo. Aso Minami, en Japón. Es el ferrocarril más peligroso de Japón debido a su proximidad al monte Aso, el volcán activo más grande del país. Las vías del tren están al lado de las estribaciones del volcán y los visitantes corren el riesgo de presenciar una erupción en cualquier momento. La lava caliente es normalmente visible, quemando el bosque de las inmediaciones cercanas a las vías, y los visitantes pueden ver el vapor que emana del volcán durante el otoño. El ferrocarril de la muerte. El tren Tailandia-Birmania fue construido en 1942. Atraviesa por puentes y estructuras de maderas en muy mal estado. Constantemente hay derrumbes, haciéndolo muy peligroso. Para la construcción de los más de 400 kilómetros, se utilizó la mano de obra de 240.000 trabajadores. Alrededor de 110.000 trabajadores murieron, como consecuencia directa de las condiciones infrahumanas a la que fueron sometidos durante el año y medio que duró la construcción. De allí el apodo del ferrocarril de la muerte. Maeklong, Tailandia. Este tren pasa por medio del mercado más surrealista del mundo, el pequeño mercado del pueblo tailandés Maeklong. El mercado tiene 200 metros de largo y está íntegramente sobre las vías del tren. Cada vez que el tren toca la bocina, todos los vendedores pliegan sus tiendas para dejar espacio a la locomotora. Dicen que el tren funciona desde 1905, pero el mercado ya estaba allí antes. Los vendedores no quisieron cambiarlo de sitio y aún sigue allí. ¡Suscríbete al canal!